Habitantes de Puentejula buscan el rescate del río del mismo nombre, pues las aguas negras llegan directamente a él, generando contaminación y malos olores. La localidad es parte del municipio de Paso de Ovejas. Desde la introducción del drenaje, no hubo plantas de tratamiento y con el pasar de los años el afluente se convirtió en un canal de líquidos residuales. Guillermo Cabrera, habitante del lugar, dijo que hace tiempo gestionaron con las autoridades la instalación de una planta de tratamiento, pero no se concretó. El arroyo sigue vivo, pero en su parte baja registra altos índices de contaminación. Es un río natural, el cual las personas de un tipo para acá decidieron echar aguas negras aquí. Se construyó un sistema de drenaje, el cual sale a un río que está vivo. Y esa es una problemática que tenemos porque aquí, de hecho, cuando la bomba del agua falla, que ya pasa varias veces, o sea, cosa seguida, uno se queja de que no hay agua. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, no hay agua. Se empiezan a quejar de que falta de recursos. Y nosotros mismos estamos contaminando aquí un río que el cual dijo un familiar hace rato. O sea, antes las personas venían aquí, se bañaban, lavaban su ropa, tenían para sus necesidades. Y aquí tomaban agua que estaba limpia. Y eso, pues, aquí se está contaminando. El río pasa justo bajo el puente de la carretera Veracruz-Jalapa, en la localidad mencionada. Basta con asomarse un poco para ver las descargas directas de aguas negras. Obviamente, o sea, es un río natural y también es parte de los recursos que tenemos. También para hacer conciencia de cómo está ahorita el medio ambiente y también de cómo está el planeta, que se está deteriorando cada vez más por motivos como este. El río no está del todo perdido, pues en la parte más alta, lejos de las descargas, las aguas son cristalinas. Incluso las familias llegan, cerca de la unidad deportiva, a nadar o efectuar otras actividades acuáticas. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.